qué tal mi gente qué tal mi gente ahorita estamos acá fresqueando esperando un cliente que va a venir en el bus de dos estamos acá en el de vivo a día y aquí está mi compañero de trabajo como pueden ver estamos en una pequeña sombra ya se lo voy a mostrar miren este palito nos está haciendo el favor y aquí estamos en la sombra esperando el cliente que va a venir en un bus para llevarlo hasta su casa así es el día a día mi gente así es el día a día de su servidor cada día en la rebusca se me quería meter un animal acá en el día entonces mi gente aquí estamos siempre activados si quieren un viaje pues aquí estamos 2022 muchos dicen que no es 2022 pero no puedo ponerme a discutir verdad ese es el modelo de 2022 así que bendiciones para todos ustedes mi gente tenemos aquí miren el consentido y la herramienta de trabajo que me acompaña a diario bendiciones mi gente cuídense ahí estamos a un 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.